Si te estás preguntando qué animales exóticos son las mejores mascotas y las más fáciles de cuidar, debes saber que todas las mascotas requieren que el dueño les brinde algún grado de cuidado y no hay mascotas que sean para todos. Aún así, hoy vamos a hacer un repaso por las que consideramos que son las mascotas exóticas más fáciles de cuidar. La mayoría de los animales no domesticados o que son poco comunes se consideran exóticos. Hoy te mostramos los animales exóticos más fáciles de cuidar en base a su poco potencial de destrucción de la casa, sus necesidades sociales no excesivas, necesidades de habitabilidad razonables, facilidad para satisfacer las necesidades nutricionales, son de talla pequeña y muchas otras cualidades que hacen que sea más sencillo brindarles el suficiente bienestar. Los erizos merecen el lugar número uno en esta lista por ser los más fáciles de cuidar, mientras son exóticos, aunque las especies que encontrarás en las tiendas de mascotas han cambiado un poco en comparación con las formas salvajes, haciéndolos domesticados. Los erizos no son sociales, por lo que solo se debe alojar uno por recinto. Son adecuados para aquellos que no quieren una mascota de larga duración, ya que su vida es de unos 5 a 7 años. Tienen una dieta simplista, que puede estar compuesta de alimentos preparados de alta calidad y frutas o insectos. Pueden ser algo temperamentales, pero se domestican con el manejo y la habituación adecuados. Los habitáculos adecuados para un erizo solo precisan un recinto terrestre del tamaño adecuado. Pueden ser incluso mascotas de niños, debido a su fácil cuidado. Solo asegúrate de estar preparado para la limpieza que implica su defecación frecuente. Hay muchos roedores que también son mascotas exóticas, algunos más interesantes e inusuales que otros. Pueden ser los degus, que parecen gerbos grandes, pero en realidad están más relacionados con las chinchillas y los conejillos de indias. Son muy sociables y se recomienda que se alojen con más de una persona. Deben tener suficiente espacio para sus necesidades de ejercicio. Las ardillas voladoras, los perros de la pradera, las ardillas, los ratones espinosos o los cabíes patagónicos son otros roedores que pueden ser de simple cuidado como animales exóticos. También podemos recomendar los caninos no domesticados. Tanto el zorro fennec como los zorros plateados domesticados aparecen en esta lista pero con una nota de precaución. Sus rasgos no domesticados pueden convertirlo en un desafío para una persona que espere un comportamiento de perros o gatos. El fennec y el zorro plateado son cánidos, lo que significa que son depredadores activos. Necesitarán espacio como un perro domesticado. Su comportamiento es más felino, ya que son más independientes. También pueden ser ruidosos. Muchos propietarios informan que los zorros no domesticados tienen un olor extremadamente fuerte, por lo que solo los hacen adecuados para el aire libre. También tenemos las mofetas, que sorprendentemente son buenas mascotas. Deben tener una dieta omnívora adecuada, generalmente comida para perros, frutas y verduras y tiempo de ejercicio fuera de su jaula. Como los hurones, son juguetones y no deben estar encerrados todo el tiempo. Desafortunadamente, los machos pueden ser propensos a la agresión al madurar, así que asegúrate de castrarlos. Al ser un mamífero exótico, la mofeta son vectores de la rabia. Sin embargo, no son portadores inherentes de esta y solo pueden encontrar el virus de otro animal rabioso. También podemos considerar mascotas exóticas al grupo de los artrópodos. No son tiernos, pero los insectos domésticos a menudo fascinan a jóvenes y mayores. Algún tipo de tarántula puede ser recomendable, como las de rodilla roja mexicana, la rosa chilena o las tarántulas de pelo rizado. También los mil pies africanos, escorpiones o los cangrejos terrestres gigantes. Por último, están los gatos híbridos, los gatos de sabana y los gatos de bengala. Los de sabana son un híbrido del cerval y el gato domesticado. Las generaciones de estos animales varían, haciéndolos más o menos desafiantes. Los gatos de bengala, por su parte, son gatos domesticados con una personalidad más interesante que se han producido con los genes del gato leopardo asiático. En definitiva, las mascotas exóticas no son para todos. Antes de obtener cualquier animal, debes investigar exhaustivamente el cuidado de la especie. Tienes más información sobre todo esto en la entrada de nuestro blog que te dejamos en la descripción. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos y tienes más información en nuestra web. Gracias por vernos.